¿Qué fue la reunión de la reunión? Estuvimos viendo que están recibiendo la visita de los delegados mayormente de cada equipo. ¿Tienen hasta cuándo tiempo para inscribirse? ¿Qué fecha vence la inscripción? Bueno, hay una segunda reunión masculina que va a ser el martes que viene, donde ya van a entregar una lista aproximada de los jugadores. Y bueno, la verdad es que les pedimos a todos los delegados de equipo que se acerquen por acá el martes a las 20, porque a medida que nosotros vamos completando la planilla de equipos para poder organizar el campeonato. Sé que muchos por ahí no se han podido llegar la noche por acá, pero bueno, les pedimos que el martes estén todos, así podemos hacer el sorteo y organizar y hablar cosas sobre, como te decía hace rato, la organización y que todo esto salga lo mejor posible. En los anteriores que se realiza este torneo, siempre hay participación de todos generalmente, de todos los pueblos originarios generalmente. ¿Ellos muy ansiosos también por participar? Sí, el año pasado estuvieron participando 48 equipos, entonces anoche vino por acá la mitad y bueno, necesitamos que lleguen todos. Queremos que sea un evento, ojalá, y que haya más equipos que el año pasado. Entonces, todos estén en este campeonato, que hay muchos equipos. Sé que están queriendo gente de Aguará y de Campo Durán también participar, pero bueno, a medida que nosotros tengamos una lista, vamos a ver si podemos invitar a los vecinos, ¿no? Bien, ¿cuándo se tendría previsto dar inicio a este torneo? Y bueno, será de acá dos semanas, calculo, porque la semana que viene, como te digo, en esa próxima reunión ya vamos a acercar algunas listas y ya vamos a ir diagramando el campeonato. ¡Gracias!